Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo, que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Y supe que no hay cielo y no hay estrellas, más cercanas y más bellas, como las de mi país. Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi tranquera, depurando en otras tierras mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera. Yo, que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes. Supe que no hay cielo y mejor sierra. Supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno e indiferente. Todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera. Es mi sol y mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria. Es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara. Es mi cierre puro. Es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena. Sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz, alegre y bullanguera. Sos el corazón del carnaval. La, 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 la. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera. Es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria. Es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara. Es mi cielo puro. Es la enamorada en mi canción. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. En la sierra. Es mi lugar. Es mi lugar. Es mi lugar. Gracias por ver el video.